A mis hijos les pasó algo raro. Ellos tienen siete años y yo soy muy, ¿cómo le digo? Como que le informo todo para su edad. Le hablo, claro, que se cuiden, no tengan secreto conmigo, cualquier cosa que pasen, ¿sabes? Y un día yo los mandé de, o sea, nos fuimos de vacaciones para la República Dominicana y yo los mandé para que se quedaran donde su abuelo por unos días. Y cuando regresamos a nuestro país, yo le pregunté, ¿cómo lo pasaron? Y ellos dijeron, mami, nosotros pasamos bien, pero estaba pasando algo raro. Y yo, ¿pero qué? Y ellos me dijeron, el primito de nosotros, que también tiene siete años, a cada rato nos tocaba nuestra parte íntima. Sea que estábamos durmiendo, en cualquier quina que estábamos, nos tocaba nuestra parte íntima. Y ya había un momento que eso nos estaba incomodando. Si no era tocando nuestra parte íntima, él comenzaba a hacer como baile, baile como en el palo y cosas así. Entonces, cuando ellos me estaban contando eso, yo, en frente de ellos, yo actuaba normal. Y yo, ah, ok, wow. Pero por dentro yo estaba como que, Dios mío, ¿cómo reacciono? ¿Hablo con la mamá o qué? Entonces, ¿eso qué pasó? Mi pregunta es, ¿eso qué les pasó a mis hijos? ¿Es una señal de que el muchacho está experimentando un abuso sexual o qué? Esa es mi pregunta. Mire, no tengo datos para decir que ha sido objeto de abuso sexual. Sin embargo, a los siete años, está teniendo conductas sexuales no propias. En donde bailar, tocarle, o sea, alterarle la privacidad al otro, o sea, no respetar ese espacio personal, llama la atención. Mire, yo le sugiero, le recomiendo altamente, póngase en comunicación con los padres de ese niño y alíertele. Porque probablemente con sus hijos solamente hubo toques y bailes, pero ¿qué pasa con otros niños? Así es. Mire, miren, señores, el abusador sexual, no es abusador sexual en la etapa de la adultez, empieza desde muy temprano y tiene siete años. Entonces, es importante que los padres le busquen ayuda a ese niño y profundice qué está pasando.